Bueno, creo que es el vídeo 13, 14, no me acuerdo bien, ya lo pondré bien en el título y hasta ahora tenemos 44 talentos estamos en nivel 36 y quiero a este personaje, mucho a Buenardo y me gané una de estas a ver de dónde sale que no me acuerdo no me acuerdo dónde sale pero me gané un arma de estas con el camuflaje nuevo acá, acá, acá señores recompensa camuflaje ya tengo la AK-47 vamos con la partida agarra la AK-47 a la AK-47 a la AK-47 Mucho elegir aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, yeah, open a window. Your ego is stinking up the place. If you encounter any material scattered around out there, no matter how junky they seem, bring them to us. I'll be fighting these for them. No, 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 no. They can't stand the storm. This is a meteorologist. At night, the base will attract no end of dangerous creatures. If it is destroyed, we'll be torn to pieces by the stormy insect. Bastards are here, guns are loaded. Let's get this started. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. The big one seems to have wandered off. You should come back now before it tries to follow. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.